Cabañas, la escondida de Rato y Fortín Rifles de Goyenechea convocan al remate de reproductores machos y hembras de las razas Brafford y Brangus a realizarse en la rural de Arcilia el viernes 7 de agosto a partir de las 14 horas. El médico veterinario Oscar Rato de la escondida sintetiza lo que están preparando. El médico veterinario Oscar Rato de la escondida Sí, inicialmente hace 30 años que estamos con este negocio de cabaña y por 15 años hicimos los remates en Santiago del Estero y ahora estamos haciendo, hace 8 años que estamos haciendo los remates acá en las instalaciones de la Sociedad Rural de Arcilia. ¿Qué va a presentar ustedes? Y hay también una cabaña amiga que también trae sus animales. Así es, nosotros aportamos los Brafford van a ser más o menos 50 toros y unas 15 vaquillonas. Y la otra cabaña es Fortín Rifle del doctor Jorge Goyenechea. Ellos aportan los Brangus. Va a haber una muy buena torada de Brangus, muy muy buena. La cabaña es una cabaña muy conocida y trae muy bien, trae casi lo mejor que tiene la cabaña. Ellos traen Brangus negro y Brangus colorado. El Brangus colorado está de moda, así que el que quiera ir por esa línea ya sabe que acá va a tener los animales y además son de muy buena calidad. Oscar, y yendo a cabaña a la escondida de la familia Rato, cuéntenos la genética que utilizan ustedes, recordando que antes que nada ustedes son productores ganaderos. Sí, así es. Nosotros en este momento hacemos casi todo por inseminación artificial y algo por transferencia embrionaria. Los toros que estamos usando son siempre 6 o 7 toros todos los años. Tratamos de cambiar un poco, pero hay mucha genética australiana. Nosotros originalmente empezamos con 200 vaquillanas que compré en lo de Pereda, en Corrientes. Y bueno, a partir de ahí, ese fue el inicio, y a partir de ahí empezamos a seleccionar y a inseminar y a hacer transferencia embrionaria. Y bueno, ahí estamos con estos toros que presentamos hoy, que yo creo que le viene bien a cualquier comprador, a cualquier productor que tenga interés en Brasford. Son toros rústicos, son toros hechos a campo, con muy buenos prepucios, muy buena musculatura, sobre todo musculatura, eso es una cosa que tenemos que recalcar. Muy buenas masas musculares, hay mochos, casi el 80% es mocho natural, y bueno, con muy buenos prepucios, y bueno, son toros totalmente aptos con todas las exigencias sanitarias que exige el Senasa, y además están inmunizados. ¿Y el tema mansedumbre? Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en la mansedumbre de los toros. Ustedes habrán visto en el video que yo estoy cerca de los toros, que pasamos por el medio de la tropa sin ningún tipo de problema, no son toros malos, no son toros ariscos, tratamos eso, es una de las condiciones para nosotros muy importantes, y tratamos de que sean así los toros, para que sean mansos, para que sean aptos para todo el campo, establecimientos, tambo. Nosotros en este momento estamos usando mucho Raulito, hay varios toros desesperados y expertos, que son los toros que en este momento están totalmente de moda, y hay Magno, Fronterizo, Tala, usamos todos esos toros. Todos los años cambiamos la genética para que no, para que no se nos haga un inbreeding. Y el viernes 7 de agosto, ¿qué condiciones generales van a presentar? Nosotros, los toros salen con 90 y 150 días de plazo sin interés, con flete pagos, hasta 200 kilómetros, y bueno, las hembras salen con 60 y 90 días de plazo, pero sin flete. Va a haber más o menos unas 120, 140 hembras, también hembras seleccionadas, y están buenas, las vaquillonas realmente están buenas también, así que creo que va a haber oportunidades para que todo el mundo pueda comprar. Hasta el momento, el remate va a ser en forma física presencial de los ejemplares en la rural de Ercilia. Tratamos de que vengan, sobre todo la gente que tenga realmente interés en comprar, es decir, no es una reunión social como fue siempre otros años. Nosotros, de cualquier manera, invitamos a todos los posibles compradores y a algún amigo, y sobre todo a gente que realmente necesite algún toro, y que pueda estar presente. El remate empieza a las 2 de la tarde, en las instalaciones de la Asociación Rural de Ercilia, y bueno, y esperemos, esperamos que va a tener un buen, va a ser un buen suceso. ¿La firma consignataria? Ganadero de Ceres. Cualquier consulta, cualquier duda que haya, hay que consultar con esta gente, sobre todo por plazos, por financiación. También hay tarjeta Banco Nación, Banco Galicia. Es decir, están abiertos a todas las posibilidades. Amigos, hasta aquí llegó la presente edición de Campo Abierto. Nos invitamos a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.